Ir hacia otra ciudad que se llama Koblenz, muy cerca a Colonia, porque no llegaron nuestras maletas. Nos hemos desenvuelto ahí, vámonos. Ahí están los milenios, me imagino que esto es para la gente que no se van, que no se van en taxi. A nosotros les toca sacar las maletas para que se pueda grabar, pero bueno, estábamos. Aquí de adelante, no, mira. Bueno, llegamos a Koblenz, está lloviznando y haciendo frío. Bueno, amigos escapados, acá son las 12 de la medianoche en Nueva York y es... ¿En Colombia todavía lo cumple? No, todavía no, hasta ahora en Colombia son las 11 de la noche. Así que aquí ya le estamos cantando las mañanitas a la pitufa, a la rola, porque está de cumpleaños hoy 3 de noviembre aquí en Nueva York. En el aeropuerto, les contamos que íbamos, teníamos que haber, bueno, habíamos ya abordado el avión que salía desde las 10 y 30 y resulta que el piloto del avión nos hizo desembarcar porque encontraron una falla en el avión. Nos cambiaron de sala y esta es la hora y no hemos salido. Así que por eso hubo chance para cantarle las mañanitas aquí a la rola. Yo como soy malo para cantar, entonces le traje a Diomedes a que Diomedes le cante el feliz cumpleaños a la rola. Ah, bueno, en Colombia todavía no, hasta ahora son las 11. Una hora en Colombia. Una hora. Voy a celebrar en Nueva York, en Colombia y si Dios quiere en Frankfurt. Sí, si Dios quiere en Frankfurt, así es. Bueno, cumpleaños. Ya estamos sobrevolando Frankfurt. Este es el río, el río. Se ven ahí todos los barquitos. Ya estamos cerca de recibir mi regalo. Bueno, ya llegamos acá, a Frankfurt comienza nuestra odisea. A tomar el tren, ir hacia otra ciudad que se llama Coblez, muy cerca a Colonia. Aquí menos nada el policía nos habla español. Sí, nos habla. Nos habla español y aquí vamos. Ah, sí, mira, acá dice, mira, esta es la estación de tren. En la sala de aceite. ¿Cómo va a pasar rápido a migración? Sí, pasamos migración. Nos preguntaron hacia dónde íbamos, cuántos días nos íbamos a quedar y ya. Ya tenemos el sello, ahora estamos acá esperando las maletas. Aquí mismo, dentro del aeropuerto, caminamos hacia la estación de tren. Hay estación de tren de larga distancia y regional. El regional es hacia allá y aquí vamos hacia el de larga distancia, que es hacia donde vamos nosotros. Ah, bueno, el tren regional es el que recorre acá la ciudad. Y en larga distancia ya va para afuera de la ciudad. Para otras ciudades, bueno, les contamos que pasamos aquí ya nuestro percance, bueno, entre comillas, porque no llegaron nuestras maletas, están en Nueva York, entonces tenemos que esperar a que nos lleguen. Y nos dicen pues que sí, toca esperar de pronto mañana, pasado mañana y dependiendo, no pudimos dar dirección porque no tengo la dirección exacta. Gracias a Dios, como todos de buenas, encontramos a uno de las maletas que hablaba español. Entonces nos llevó a la oficina de United y allá fue la lotería. Nos encontramos allá. A Lucía y es una peruana, entonces nos ayudó una persona súper querida y bueno, nos está colaborando para ver si nos llegan las maletas pronto. Como nos entendió, se dio cuenta que lo que estamos haciendo es una sorpresa y dijo que nosotros éramos muy locos. Muy locos de venirnos sin dirección, sin nada, solo tenemos la ubicación de la casa donde viene el hijo de Sandra, es lo único que tenemos y así vamos a llegar. Bueno, esa ya es la estación del tren de larga distancia, acá les mostramos, que vamos a buscar, pues venden los tiquetes aquí por las maquinitas, pero acá por estas máquinas venden los tiquetes, pero entonces vamos a buscar mejor como algo, alguien que nos venda los tiquetes, pero eso es de taxi. Bueno, ahí, seguiremos contando. Bueno, aquí ya compramos nuestro tiquete de tren. Nos hemos desenvuelto, ahí vamos. Menos mal las personas, ahora la que nos vendió los tiquetes de tren hablaba poquito español, ahí es de español, inglés. Español, inglés, alemán. Yo hablo un poquito alemán, Sandra le hablo un poquito de inglés y español es de mágico. Ahí vamos, pero ya tenemos los tiquetes del tren. Ya vamos los tiquetes del tren. Ah, allí. Salen media hora, sale media hora, vamos a buscar acá cuál es la... Nos vendió un tiquete para en el tren regional porque va más directo y sale en 30 minutos. Nos costó 51 euros los dos tiquetes. 51 euros los dos tiquetes. No sé, ahora el cambio como este. De los 51 son como 200, como 220 mil pesos que costaron los tiquetes. Bueno, ahí vamos. Al parecer allá es donde llegan los carros a reclucerlo a uno y los tachis. Esos blanquitos son los tachis de acá. Solo mercedes. Miramos los tachis de acá, solo mercedes, ¿ah? Mercedes. Mercedes de nada más, ¿no? Esa es la llegada al aeropuerto 1. Y acá abajo también otro. Aquí nosotros vamos buscando la salida del tren. Hay Transmilenio, me imagino que esto es para la gente que no se van, que no se van en taxi. Entonces se van unos parecidos al Transmilenio de Bogotá. No sé cómo lo llamarán acá, pero mire. Se llama moderno y con aire acondicionado y todo eso sí. Bueno, acá se fue. Acá seguimos. Vamos buscando ya la estación del tren. Ahí vamos a la estación del tren. Y acá estamos buscando la plataforma 3. Pregúntale a ellos. Bueno, sí, vamos a ver sí. Mira, nos encontramos acá con ella que nos acaba de informar que el tren ya viene y mire lo que nos está deseando. Les deseo un maravilloso día. Mucho éxito. Gracias, gracias. Llegar un tren que llegaba a las 16 y 32 y ya son las 16 y 31. Son muy, muy recumplidos esos trenes. El de nosotros se supone que llega a las 16 y 36. Lo estamos esperando que llegue para poder irnos. Ya volví a arrancarla. El de nosotros es el siguiente tren. El siguiente tren es el de nosotros. Así que, amigos de Escapados, les contamos la cierre de Comidas Cuentas. Pasamos ya anoche de Nueva York. El vuelo que teníamos de Nueva York a San Juan, Alemania se retrasó dos horas. Entonces perdimos mucho tiempo allá. Bueno, después de las dos horas nos embarcaron en otro avión. Nos hicieron cambiar de entrada donde íbamos a embarcar, de puerta de embarque y eso. Pero bueno, finalmente llegamos aquí a Frankfurt. Ya estamos acá. Ah, bueno, también hubo otro percance en el camino. Las maletas que traíamos nosotros se quedaron en Nueva York. Entonces la aerolínea nos dice que hay que hacer... Bueno, ya dejamos una carta ahí, que menos mal dimos con una señora peruana que nos entendía muy bien y nos ayudó a hacer todo el trámite. Nos dice que mañana o pasado mañana llegan las maletas. Pero el problema es que como no tenemos la dirección del hijo de Johan, porque todo es una sorpresa, nos tocó decirle a la chica que nos diera el correo y el teléfono de ella y ahora que lleguemos a la casa de Johan, vamos a darle a la chica la dirección para que nos envíe las maletas allá. Y bueno, la otra fue conseguir acá el tiquete, porque la chica que vendía los tiquetes casi no nos entendía, pero finalmente nos entendió. Y acá ya estamos esperando el tren que va para Koblenz a las 4 y 36. No demora en llegar porque ahorita llegó el de las y 32, llegó a las y 31. Son muy muy cumplidos los trenes, así que espero que no demoren en llegar. Listo, ya llegó con un minuto. Un minuto de retraso ya. Ya llegó. Este es el tren que nos toca irnos para Koblenz. Listo, ahora les seguimos grabando en el tiempo. Estamos acá en el tren ya que nos lleva a Koblenz. Ay, cada vez más emocionada, cada vez más cerca. Estos son los baños. Ay, blanque, blanque. Otra vez. Bueno, se escucha otra vez ahí y se cierra la puerta. Tocó que me ayudaran. Este es el baño. Bueno, vine exclusivamente aquí a grabarles. Es un baño súper, súper alto. Está oscuro porque se está oscureciendo a las 5 de la tarde. Bueno, llegamos a Koblenz. Está lloviznando y haciendo frío. Esta es la estación del metro. Eso es lo que yo creo, amor, que un Transmilenio. Eso de pronto nos acerca un poquito más, pero nos toca averiguar. Pues ya vamos a averiguar, amor. Sí, no, tocaría decir que a Mendy. Finalmente, mostrando la foto en el celular, alguien nos explicó que teníamos que tomar otro tren desde Koblenz hasta Mendy. Bueno, amigos escapados, aquí pueden ver la carita de la rola de cansancio de todas las horas que hemos viajado, más las horas que llevamos ahora en el tren. La verdad, yo también estoy muy, muy cansado. Ha sido muchas, muchas horas, pero bueno, ya estamos llegando. Estamos muy, muy cerca ya. Vamos a mostrarles cómo es el tren aquí por dentro. También queremos invitarlos a que no se pierdan nuestro próximo capítulo, donde pondrá a ver el reencuentro del hijo y la nieta de la rola. Y la sorpresa que se van a llevar va a ser muy, 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 muy inesperada. A todos los invitamos para que no se lo pierdan. Aquí está ya la entrada al baño. Aquí está ahí. Ahí van dando a tu avión. Dice, siente esa vaina. Baño para descapacitados. Todo lo que es verdecito es para que funcione. Para echar agua, para sacar el papel. Todo, todo lo que es verde. Vamos ya a salir otra vez del tren. Salimos. Se abre acá. Acá salimos y sigue el vagón ya. Es bacano esta vaina. Bueno, después de una larga caminata, después de buscar y buscar porque no encontrábamos, hemos sabido llegar. Ay, fue mucho. Casi que no, pero llegamos. Por fin. A rolo hasta que no se peñe. No tengo que seguir golpeando. Vamos a golpear porque no nos abrieron. Buenas. Yo, ¿eh? Ay, Dios. ¿Qué pasó? Hola. Tiene que chito, tiene que chito. Hola. 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 No, no, no. No, no. No, no pero no. No. No, no menos. Mi amor, tenía que me felicitar. ¿Qué? ¿Aguien había un cramente? Hola, mi amor. Hola, moi. ¿En que alquiler un cramente? ¡No, estoy babysiendo! Hola, mi amor. Hola, yo. ¿Qué mitch? tu mamá casi le dio algo y claro Bueno amigos escapados como se pudieron dar cuenta fue una gran sorpresa para esta gran familia Y después de eso nos invitaron a comer un plato ruso muy delicioso Y luego vamos a ir a comprar el ponqué para celebrarle el cumpleaños a la rola A vivir feliz tiño, a vivir de Sandra, que los cumpla feliz, feliz que los vuelva a cumplir hasta el año 10000 Y bravo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10前 ¡Bravo! Y sopla, piensa los deseos y sopla, mamita, rápido. ¡Muena, todavía sopla! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Estas fotos demuestran nuestra cara de felicidad de haber llegado a nuestra meta después de haber viajado desde Colombia hasta Alemania sin tener ni la dirección ni tener idea de a dónde era que íbamos a llegar. Gracias a la tecnología Google Maps, como pueden ver, el final fue un final feliz. Los invitamos a todos a que no se pierdan nuestros próximos capítulos donde verán todo lo que vamos a vivir en Alemania. Esta historia continuará.